hola a todos bienvenidos una vez más a tu hermano mayor juan el día de hoy tengo un vídeo muy importante los diseños más comunes de adidas gazelle anteriormente hice un vídeo de cómo combinarlas cómo usarlas en que ocasiones que vestirlas con qué estás pensando combinar un vídeo muy bueno para que se lo vean por si quieren y en este caso vamos a ver sus diseños más más comunes y para que pronto estilos ocasiones o propósitos vienen mejor y hoy empezamos con una infinidad que serían los colores sólidos yo creo que vamos a serían las azules las minotintos pues las clásicas negras también las grises son muy 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 vistas esos colores sólidos que son de un solo color combinando blanco con otro color son muy comunes son la opción más básica pronto para ocasiones así casuales combinando combinándolas en conjunto que quiero decir si por ejemplo tú tienes unas gazelle azul marino yo tengo azul marino lo ideal sería comprar tú unas gazelle azul marino para formar conjuntos entonces eso es algo que suelen hacer muchos hombres cartas muy bueno para vestir bien es que tengas una línea de dos o tres colores por ejemplo tener ropa de color no sé verde azul y rojo y así mismo comprar tus accesorios y tus zapatillas de esos tres colores para siempre formar conjuntos y verte muy estiloso eso es una forma fácil y cool de vestir y para eso pues les recomiendo las gazelle de este tipo de colores además son las comúnmente son las más fáciles también de encontrar y además hacer un color vivo casi siempre sacando bien de las negras y las grises suelen combinar muy bien con otras prendas ya más básicas como he dicho opacas por ejemplo si combinas con un outfit de prendas con blanco negro o jean denim van a hacer tus prendas las zapatillas gazelle las que llamen la atención y eso es una forma también muy fácil de vestir tiene una prenda llamativa y otras prendas sencillas paramos con el segundo diseño yo quería el diseño más común o tipo de diseños que tampoco es muy hay otros sus diseños dentro de ese que serían las zapatillas gazelle indoor que significa obviamente interior tiene la goma un poco más más grande y con mejor agarre que viene bien para ocasiones como tipo de gimnasio algunos deportes también como pecer de protobol y hemos dicho también fútbol fútbol será también haciendo vienen bien y ese tipo zapatillas obviamente traen cierta elegancia vienen bien para así deporte más de baja intensidad como el gimnasio después para jugar de pronto algún deporte de intensidad mayor como fútbol si se desgastaría más rápido lo que yo recomendaría para zapatillas es para los que los que aman el gimnasio para mucho el gimnasio y que les gusta tener prendas que transmitan cierta elegancia ya que es una zapatilla gasel indoor tiene cierta elegancia y además otro punto importante es que es con un diseño retro así que es cierta elegancia como clásica viene bien con con pantalones cortos con joggers con hoodies con todo tipo de prenda obviamente urbana y prenda de gimnasio así que pues está el propósito ya está claro que sería más para el gym también se puede usar en ocasiones casuales así tipo callejeras en la calle pero para las callejeras están ya las clásicas las de color y las que les voy a mencionar posteriormente vamos con otro diseño que es un sub diseño de las clásicas que son las negras que serían las zapatillas adidas gas el bolt que éste tiene la suela un poco más grande lo cual sólo las hace un poco más robustas estas son un poco más originales para los que de pronto quieran verse en curls y con algo de pronto poco más original porque pensamos que las clásicas son ya una prenda muy común y muy clásica este tipo de gazelle pierde un poco de elegancia y gana un poco más de robustez así que bueno viene bien para los que les guste más lo robusto que lo elegante y también son fáciles de combinar ya que son de color negro generalmente en el vídeo anterior les enseñó cómo combinar una casera clásica y pues se combinan estas de la misma forma y ahora vamos con otro diseño también bastante retro y bastante llamativas bastante cool que serían las zapatillas sean wooderspoon que es una zapatilla que combina colores muy clásicos como puede ser los distintos verdes que tiene un verde tipo bosque rojo y las obras de color café son diseños ante particular bastante llamativo y bastante bueno que resalte en tu órbita así que lo que lo que más se recomendaría yo con esas es que el resuelo oficial de prendas sencillas o de prendas del mismo de algunos de los colores que ya tiene las zapatillas por ejemplo puedes tener una playera una playera verde o el mismo rojo para generar un conjunto y puedes formar un outfit bastante cool este tipo de zapatillas viene muy bien por ocasiones en mente callejeras pero también se puede usar mucho en ocasiones casuales en las que quieres verte con estilo porque estas zapatillas la verdad dan bastante estilo y aparcaciones siento obviamente un poco más serias si no vienen bien porque pues son bastante coloridas tenemos que para ocasiones casuales elegantes siempre se suelen usar prendas que sean más más útiles que color y bueno amigos eso es todo esos son los diseños más comunes de zapatillas gazelle gazelle existen muchos tipos está diseño el leopardo están distintos diseños así graffiti hay muchas colaboraciones con muchas con muchos de pronto modelos pero lo más clásicos y comunes son estos que les he mencionado obviamente en cuanto decir más el más común que es la black que son las clásicas pero ya hice un vídeo enfocándome en estas así que amigos espero que les haya gustado el vídeo suscriban siempre más vídeos sobre zapatillas sobre cortes sobre cómo decir bien así que bueno tu hermano mayor juan está más activo que nunca subiendo vídeos casi todos los días